Con tus dedos blusa Son tus almas que pasean por mi piel Son tus ojos luces que alumbran mi desnudez Es tu olor la chispa que me enciende la pasión Eres todo tú, la imagen del amor Son tus brazos olas que me arrastran hacia ti Es tu piel mi cárcel y mi forma de vivir Es tu cuerpo el pozo donde pierdo la razón Eres todo tú, la imagen del amor Amor fascíname, cierra los ojos, descúbreme Busca mis labios, sedúceme Si te rullo convénceme Amor fascíname Toma mi piel, enamórame Ven a mi cuerpo, domíname Cuando vaya a morir de amor Tú sigue amándome Son tus labios dulces como gotas de placer Es tu voz la orden que da marcha a mi ser Eres fuego lento que me quema el corazón Eres todo tú, la imagen del amor Amor fascíname, cierra los ojos, descúbreme Busca mis labios, sedúceme Si te rullo convénceme Si te rullo convénceme Amor fascíname Toma mi piel, enamórame Ven a mi cuerpo, domíname Cuando vaya a morir de amor Tú sigue amándome Amor fascíname Cierra los ojos, descúbreme Busca mis labios, descúbreme Si te rullo convénceme Amor fascíname Toma mi piel, enamórame Ven a mi cuerpo, domíname Cuando vaya a morir de amor Tú sigue amándome Te rullo convénceme Te rullo convénceme En el día de la vida Te rullo convénceme ¡Gracias!